El PSOE coloca a la cabeza de su lista de prioridades en el debate previo a la aprobación de los presupuestos municipales que el nuevo equipo de gobierno no deje en el olvido las obras que ya estaban encauzadas en los barrios de la ciudad, muchas de ellas muy avanzadas y que son esperadas por los vecinos. Nosotros tenemos claro qué debe ir en los presupuestos y eso es lo que le hemos entregado al equipo de gobierno, pero no sabemos exactamente si ya lo han tenido en cuenta porque desconocemos, vuelvo a repetir, ese documento y lo que sí esperamos es que si no están incluidos pues que su inclusión se haga ahora. Como Partido Socialista ya en otras ruedas de prensa hemos enumerado una serie de temas y una serie de obras que deben estar en los presupuestos, obras que ya estaban previstas hacerse, necesarias para la ciudad y que ya están consensuadas con los vecinos. Lo que vamos a pedir es que se incluyan los presupuestos, los proyectos de los barrios realizados por el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno y que ha retirado el Partido Popular, obras que estaban incluidas para hacerse con el remanente ya previsto para el 2018. Estas obras entendemos que son de prioridad absoluta. La concejal ha recalcado que el interés de los vecinos está muy por encima de las pugnas entre partidos políticos y que las obras nada tienen que ver con ideologías sino con necesidades concretas de la ciudad. Han citado un buen número de trabajos que se han quedado en el alero tras la moción de censura. Todas estas obras, como ya he dicho, cuentan con estudios realizados. Ha habido reuniones con los vecinos. En algunas han tenido que realizarse procesos más largos con determinadas áreas del ayuntamiento, con patrimonio para ver qué tipo de suelo es, si es patrimonial, si se puede arreglar, si no. Y tienen en cuenta, en muchos de los casos, con proyectos realizados, con anteproyectos. Vamos, estaban previstas para hacerse. Pensamos que nuestras diferencias políticas nos deben ir, por supuesto, en detrimento de los vecinos y nosotros vamos a seguir apostando por el arreglo de las infraestructuras y el arreglo de los barrios. Ya hemos dicho, al menos nos vamos a abstener en la aprobación de los presupuestos, pero esperamos que la inclusión de las propuestas que hoy vamos a traer aquí, que vamos a enumerar, haga que consigan y que podamos votar el documento a favor. El proyecto y la ejecución de la piscina cubierta, con un importe de 3 millones de euros plurianuales, recordar que este año ya en los presupuestos se contemplaba la ejecución del proyecto y que desde julio se encuentra en contratación. Obras tan importantes para la ciudad como la mejora y adecuación del polideportivo Paco Cantos, con una cantidad de un millón de euros. La ejecución de la reforma de la avenida de Las Palmeras, un millón novecientos cincuenta mil euros. Como ha dicho mi compañera Isabel, proyectos que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo para buscar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, como es la avenida del Trapiche, con un importe de dos millones de euros. O la calle Málaga, a quien se le escapa que es una de las obras fundamentales dentro del saneamiento de Marbella que hay que realizar. En el listado están también la calle Lledá, en Santa Marta, con casi millón y medio de euros de presupuesto, Vigil de Quiñones, Islas Ecológicas en distintos puntos, o la pista de atletismo en el estadio municipal como algunos de los trabajos pendientes más significativos.